40 minutos, y eso está empezando ahora. Open Gap Down, ya la tenemos, así que me voy a descolgar, voy a tomarme el día off, no sé qué hacer porque ayer dije que no iba a hacerlo y de pronto hice, y puse mucha plata, mucha plata para ganarme una, nada, para ganar nada, no me cansó el 17% mío no me alcanzó para cubrir lo que gasté ayer de gasolina con el auto de mi hija nada más, así que esto es lo que estamos teniendo ahí. No hay problema, necesito que me eliminen el ruido, sencillo, apague el micrófono, apague el micrófono que cuando están produciendo ruido, las gráficas en el video se eliminan, y aparece el micrófono que está haciendo ruido, y se pierde. Entonces, la enseñanza para el resto se pierde, así que esto es lo que estamos teniendo acá. Así que, ¿cuál es mi marca? Mi marca de ruptura 3320. Esa es mi marca de ruptura. La otra marca de ruptura. Lista. Eso es todo lo que tenemos. Y ajustada, hablando en plata, esta, 3349. Y ajustándola bien, estamos hablando aquí, 3344. Eso es lo que nosotros estamos teniendo. O sea, que físicamente yo estoy en el pre-market organizando que este rango zombie, hay que esperar que se produzca la ruptura. No se puede estar dentro de ello. Ese espacio no puede quedar, no puede ser negociado hasta que no se produzca la ruptura. No hay como... Allá adentro no se hace nada. ¿Ok? Así que vamos a... Runtura de 3844. Así que eso es lo que tenemos. Y esto es lo que, lo que apareció, lo que apareció después. Voy a mostrar la apertura. Esto fue increíblemente, increíblemente. Ahí está. Esto es día 11. Día 11. Estamos el día 11 con pre-market. Vamos a ver con pre-market. O sea, sin pre-market. Ahí está. Ok. Miren, miren la naturaleza del swing. Miren la naturaleza del swing. Con post-market. Y sin post-market. Totalmente invertida. Totalmente invertida. Así que, el nivel de 3384, es una ley que estaba marcada. El rango 3344, habíamos decidido que era 3344 y 3384. Ese rango estaba muy, muy comprometido. Comprometido. Así que, eh, es impresionante. Estas cuatro minutos, las voy a mostrar. Estos cuatro minutos. Por eso la apertura a los operadores me dio muy pocos centavos. Porque una vela. Miren el rango. Cada vela estaba manejándose 8260. O sea, 22 centavos. 22 centavos. 21 centavos y medio. Aquí, 24 centavos. Observen, velas de 60 segundos. Moviendo positiva, negativa. Positiva, negativa. 24 centavos. Ahí, cualquier orden. Cualquier orden. Cualquier orden. Teda. Perdiendo. Usted abre en cualquiera de esos. De esas velas. Y usted quiebra. Ahí no se gana nada. Quedó zombies. Era insoportable. Hasta las 9 y 35. Así que, después de las 9 y 35, vamos a poner velas de 5 minutos. Velas de 5 minutos. Para ver los rangos. Cómo se comportó el rango. 33, 44. Para las 10 y 45, ya llega 33, 84. Y para las 11 y 5, ya había cruzado 34, 11. O sea, el estudio de estos rangos, el estudio de estos rangos, ustedes tienen que hacerlo. Ya yo después no pude sacar otro, porque ya llegó a 68. Ya yo no pude, no hice nada en todo el día. Estaba atendiendo. Ya ahorita tengo que terminar ya. Así que, esto es todo lo que hubo. Un día, para mí, nada. Ok. Así que, siempre, rupturas, rupturas, rupturas. No se entra aquí adentro. No se opera aquí adentro. Se llega. Cuando se llega, estos son scalping, rupturas, y usted se mueve. No hay más nada que hacer ahí. No puedo seguir trabajando. Así que, vamos ahora a ver qué es lo que tenemos para mañana. De las de día, qué es lo que tenemos para mañana. Esta es la vela de hoy. Este es, ya le quitaron el postmarket del primer día. Por eso la vela luce diferente. Así que, mañana tenemos... ¿Qué tenemos aquí hoy, en velas de hora? Tenemos una vela, una rotación del promedio de 9 contra 20. Vela de día. Vela de día, maestro. Estoy en vela de día, estoy en vela de día. Tengo una rotación ahí que es 35-25. Pero hoy viene una rotación nueva, 3 contra 9. Y 3 contra 9 es una rotación rápida, para un swing rápido. Por eso se habla 3 contra 9. Esta es 9 contra 20. 9 contra 20. Así que, desde que ella rotó y rota de esta vela hasta la vela actual, ha habido... ¿Por qué me está saliendo que no me alcanza el espacio para mostrar ahí, Trujillo? ¿Por qué...? A ver, ¿por qué me sale...? ¿Por qué me sale la guía tan...? ¿Por qué me sale la guía...? Vamos a ver. Tenemos 14 velas. 14 velas. Han pasado 14 velas. Así que esto es una rotación de 9 contra 20. Y ya tenemos 14 velas. En un entorno de 9 a 20 velas, ella hace el pullback. Esa es la parte teórica de la estadística matemática. Así que... Pero hoy tenemos un cruce de 3 contra 9. Aquí... Que es... 89 contra 85. Siempre tomo el más pesado. Ahora... Ahorita estaban los dos iguales. Pero siempre me voy por el más pesado. Así que 33... 85. Es mi nueva ley. Quiero... Para día. Significa... Significa... Que después que ella termine este swing... En velas de día. Después que ella termine este swing... Vuelve otra vez para 85. No se desesperen. Y este retorno es rápido... Porque este es 3 contra 9. O sea... Los próximos 9 días... 33... 85... Viene otra vez. Ya... No hay más que hacer. Ni la investiguen. Ya le hemos pasado por arriba el tren este. Ok. Le hemos pasado por arriba. Así que... Eso es lo que estamos teniendo. Una nueva alerta. La última fue junio 20. Para un entorno de... 9 contra 20. Estamos en la vela número 14. Así que en ese entorno... De 20 velas... O sea... Entre 9 y 20... Ahí está el swing completo. Significa que cuando lleguemos... A 35 o 25... ¿Qué hizo el mercado? ¿Quién me ayuda? ¿Qué hizo el mercado? ¿Qué sobrecompró? ¿Qué hizo el mercado? Volvió a la apertura. Volvió a la apertura. Oración compleja. ¿Volvió a la apertura qué? Del swing. Del swing. Así que este es el swing... Y esto es lo que dijo el mercado. Volví a la apertura. No importa... Lo que pasó conmigo... Pero todo lo que está aquí adentro... Quedó neutralizado. La mitad... Pérdida... La mitad... Ganancia... Pérdida... Menos ganancia... Menos 500... Más 500... Cero... Punto cero... Así que quedó neutral el swing... Ahora... A partir de 35... 25... Para un swing... Para un swing de 10... Ustedes tienen que entender que... ¿A dónde va ella? ¿A dónde va ella cuando cruce 35 o 25? Bueno... Tenemos aquí un derrotero... Eso es un derrotero... Algo que va a crear una condición de sobrecompra... Pero temporalmente... Porque aquí hay una información guardada que nos dice... Hasta dónde va a llegar ella... Y hay otra vela que era antes de eso... Vamos a buscar... ¿Qué entorno? ¿Qué entorno de rotación tenemos? Vamos... Esta es... Tres contra nueve... Vamos a buscar esta tres contra nueve... Cuarenta setenta y siete... Cuarenta setenta y siete... Esta es... Nueve contra tres... Treinta y seis... Veinticinco... Así que... Esta es... Nueve contra veinte... Treinta y cinco... Veinticinco... Estamos ahí... Así que... Treinta y seis... Tres contra nueve... Treinta y seis... Veintiuno... Treinta y seis... Tres contra nueve... Treinta y seis... ¡Muchas! Treinta y seis... . Treinta y seis... Con veintiuno... Treinta y seis... Ya sabemos que... ¿Esta rotación? Estas rotación... ¿Dónde yo puse eso, ahora? ¿En dónde lo puse? teléfono 26 a 26 lo mandó a 26 pobrecita 26 21 así que ahí va a estar cultura de 35 25 36 21 vamos cuál es la diferencia 36 21 35 25 tenemos 96 centavos a un dólar 36 21 y cuando tome 36 25 21 a quien va a buscar que me ayuda y me ayudas quien va a buscar como yo calculo el nivel máximo que me ayuda vamos trujillo vamos vamos a ver vamos más un 10 por ciento no que es 10 por ciento por favor qué te pasa hombre de que 10 por ciento pero no todo así a la siguiente ley que no no es que ley quiero yo estoy marcando 36 21 no voy a buscar ley que lo de tres meses atrás no puedo no hagamos eso máximos históricos máximos históricos este máximo que tengo acá de vela este máximo este máximo de hoy a la brisa al superar el máximo anterior este máximo es 36 38 a ver y este número que cosa estoy viendo yo los números bien máximo máximo al máximo 34 87 y este máximo es 34 93 así que mañana vamos a tener 34 93 y tan pronto como cierre por encima de 34 93 me va a exponer el próximo máximo histórico y tan pronto cierre ese máximo que es 36 0 4 4 4 me va a exponer el otro máximo que es 36 24 y tan pronto debe ese máximo va a buscar el mayor de todo 37 74 así que 37 74 vamos a marcarlo como una línea 37 74 donde debe parar ahí va a hacer ruptura o si no logra hacer la ruptura de 37 74 significa que tiene que hacer el operador vamos a imaginar vamos a imaginar que no lleguemos a 37 74 que no lleguemos a 37 74 ya sabemos que ya yo tengo garantizado 36 21 ya yo lo tengo garantizado eso fue una rotación y ella vuelve a siempre la rotación a ver si no lleguemos a 37 74 que tiene que hacer el operador vamos a imaginar que ella la vela vamos a imaginarnos todas estas velas acá y la última vela está aquí y la próxima está aquí que tiene que hacer el operador discriminar discriminar cerrar la posición no 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 el operador sabe muy bien cómo abre y cómo cierra una 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 posición no 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 vela por vela no 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 si el máximo si el máximo de 37 74 no es tomado como cualquier máximo histórico es y no logra llegar a ese máximo que tiene que hacer el operador trujillo seguir el suelo que tiene que hacer el operador trujillo vamos trazar línea de tendencia trazar línea de tendencia lo dijo hendrick a los hijos entonces tú le robaste la idea a hendrick aunque estamos conectados la línea de tendencia vamos a imaginar que es esta línea no sé que esto es muy sencillo si es 37 yo sé que 36 21 36 25 esta mañana y yo sé que 36 21 es viable porque está dentro del área de negocio así que no puedo buscar otra ley de cuero que me quede por aquí porque no es posible yo sé que emana ema 20 se va a empezar a expandir y las bandas se expanden pero no tan calvo que se te vean los sesos no 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 ya yo sé que 36 21 es una rotación negativa anterior que ella vuelve y yo voy a observar los máximos históricos yo los voy a observar si el máximo histórico de 34 74 no es tomado ya yo estoy obligado a hacer una línea de tendencia vamos a imaginar que tengo aquí la última vela ok vamos a imaginar cuando el operador hace una línea de tendencia que está obligado a hacer vamos que está obligado a hacer el canal de precio no hay otra el operador le está obligado a hacer canal de precio obligado así que voy a poner duplicar duplicando está duplicar que no lo veo que ahora y el mercado me está diciendo que el nuevo canal de precio está entre este nivel 37 32 si es que no alcanza 30 y 74 y 31 ok y ya la calificaron para 25 ok y cuando estos promedios que están aquí hagan su trayectoria positiva y cambien y esta es su trayectoria negativa y cambien esta marca que se convierte una nueva ley de quiero en la nueva pero para los próximas semanas así esta es la rutina se acabó la clase señores alguna pregunta alguna pregunta que yo pueda contestar rápido alguna pregunta señores alguien que quiera preguntar vamos a ver qué es lo que tenemos para 30 minutos vamos a eliminar esto que ya no lo vamos a ver cruz de vida en 30 minutos cruz de vida y cruz de vida aquí hay una cruz de vida qué cosa es esta cruz de vida ema 50 contra ema 200 trujillo no habíamos hecho algo contra 200 sí maestro la iluminación de la vela no estoy hablando de no una línea horizontal no vertical no vertical no vertical no y esta cuál es esa es 9 contra 50 9 contra 50 perfecto así que yo quería preguntar maestro una pregunta 9 con 50 9 y 50 50 33 77 ya ustedes saben que 33 77 viene así que pero aquí tenemos 50 contra 200 33 98 ni lo duden ni lo duden hay alguien que está dándole al clic en mouse y ese trujillo elimina el clic que tengo aquí un speaker de 400 guac que me tiene el loco así que ya sabemos y ella vale 33 98 ya yo sé que esa es mi nueva área de trabajo 98 y 34 16 voy a eliminarla esto es lo que tengo para 30 minutos lo que lo que me interesa tomar así que ok hay muchas rotaciones que no me voy a escoger la que me 50 contra 200 ahí está no hay problema con ella ahora vamos a ver dónde está ella en términos de 5 minutos maestro maestro puedo hacer una pregunta estoy haciendo tratando de ubicar esto esto es lo que yo quiero que presten atención tengo 30 minutos 33 98 en área de negocio quiero que presten atención anoten la pregunta para que yo después no me pierda esto qué cosa es vamos a eliminar lo que parece que no da algo viejo yo quiero que ustedes presten atención esta rotación de 50 contra 200 en velas de 30 minutos me marca como área de negocio 33 98 ok enfóquense porque ahora le voy a dar la mala noticia no va a ser posible 33 98 para mañana la apertura no, 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 no y es ahí donde si yo abro un corto en 34 66 lo que más puedo aguantar es 34 58 en velas de un minuto como pasó hoy 34 58 si yo quiero si yo quiero entender qué es lo que yo puedo negociar vamos a ver dónde está el alumno de Inglaterra dónde está el alumno de Inglaterra aquí el 12 a ver a veraje de 9 contra 3 34 58 correcto no fue lo que calculamos cuando estaba en 68 70 pues ahora en Aster Market tú pusiste una orden que no te la cerraron aquí tocó 34 50 no te la cerraron porque a la orden tuya vamos a poner un ejemplo a la orden tuya tú tienes que abrir aquí y poner dónde es Trujillo pusiste gestos correctos pero te faltó Trujillo Trujillo ya está allá está en el baño ya no, no tenía que apagar el micrófono a ver dónde se pone Aster Market la parte donde dice More dice Allow 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 Upside Regular Trading Hour si tú hubieras marcado esta ya a ti te hubiera encerrado la operación en el Aster Market ok Javier porque ya llegó al nivel que habíamos calculado 58 y tu orden era para 34 58 así que y ya se cumplió te dieron para la ley que era una vela si usted no resolvió el problema ahí y ahí se negociaron 844 acciones y usted tenía por cerrar 50 así que su orden hubiera quedado cerrado si hubieras puesto en horario extendido ok pero no te preocupes mañana viene ella así que mañana viene ella así que esto es lo que tenemos en velas de 15 33 98 está fuera de las áreas de negocio sea pragmático todo el mercado ha estado por encima de más 20 ok ¿cómo voy a pensar que puede llegar a más 50? ah eso no es posible así que 33 98 en las primeras horas va a ser un área que va a estar fuera de las bandas ok pero cuidado que está por encima de más 200 si Emma 200 cruza si Emma 200 supera esa banda entonces 33 98 se quedó ya no podemos usar ese rango si yo quiero hacer un swing para 33 98 es inviable ahora no lo voy a hacer ahora a no ser que me quiera sentar aquí 6 horas hay que darle tiempo ok eso son velas de 15 rotaciones ya de 20 contra 50 y 50 contra 200 aquí están 50 contra 200 así que hay que darle 200 velas de 15 para que ella vuelva a rotar negativamente así que esto ya es así que si mañana esto sigue avanzando que lo voy a hacer 33 98 se va a quedar sin gasolina ok por eso cuando uno escoge una ley quiero uno tiene que saber para qué proporción del swing y del tiempo del swing usted no puede escoger una ley quiero de velas de día para negociar velas de 15 ok ni de 10 ni de 5 ni de 2 no va a funcionar si usted quiere negociar el scalping tiene que escoger una vela que funcione para las velas 1 2 y 3 minutos 5 máximo ok así que entendieron Otigosa dime que es lo que quería preguntar Hendrix dice que mañana hay fundamentos mañana viene la lectura del del PCI que va a venir bien va a venir bien ponme un pool para mañana va a venir bien yo lo veo bien mañana ponme un pool ahí para votar yo lo veo bien pregunto en el pool si el PCI va a estar mal o bien si el PCI viene mal o viene bien claro tu novio está en la puerta así que eso es lo que quiero que ponga velas de día hago la pregunta maestro dígame dale termina estoy esperando por ti no mi pregunta es la siguiente ahí justamente yo estaba viendo hace rato la vela de media hora el cruce de EMA 200 contra EMA 50 si yo veo que 3398 hizo el cruce ese EMA 50 un promedio más pesado pero antes vi el cruce de 3 contra 9 lo que veo es que primero el promedio más pesado tiene que llegar antes que el más liviano vamos 3 contra 9 3 contra 9 estaba acá 3 contra 9 vale cuánto 3350 359 pero ahora ha roto 50 contra 200 escúchame 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 si tú tienes 3466 y tienes 3398 y 3355 quien llega primero 5598 98 porque el precio está arriba claro eso entonces es el que va a llegar que es lo que tú quieres preguntar claro a la vez que yo tengo que ir discriminando el promedio más pesado que hizo último ese primero tengo que captar antes de llegar el 3 contra 9 tú tienes que capturar el promedio para los papás tú tienes que capturar yo 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 estoy yo tú tienes que capturar la ley quiero que más cercano está del swing no puedes buscar 3305 si está 98 y 55 no puedes hacer eso tú tienes que escoger en el swing el promedio que rotó más cercano a ti yo estoy en velas de 30 minutos 3398 hasta este momento y quiero que lo veas para pullback es la última rotación ya no hay más rotación dime si hay una posible rotación de positivo no es lo más pesado si por eso digo esta es la última rotación así que 3398 ponle el cuño que tiene pero tienes que estar contando que son 50 contra 200 velas de 30 minutos y un día tiene 16 50 entre 16 da para 3 días ok contando 50 así que 200 y si yo tengo 3621 y 3774 significa si ya si estamos sacando cálculos que viene 3621 y después va a ir buscando máximo histórico entonces yo sé que 200 entre 16 12 días eso es todo el tiempo que tenemos para el swing junio 20 junio 20 tú tienes que entender que junio 20 esta rotación se cumplió 14 días después 15 días después 16 días después así que en 30 minutos tenemos una rotación pesada de 50 contra 200 que son 12 días así que dentro de 12 días 3398 tiene que regresar de 37 mala suerte así es el mercado comprendes si si perfecto ya ese es el último la rotación de hoy de 50 contra 200 es la última rotación que puede hacer el mercado positivamente ahora todo lo que viene a partir de ahora son rotaciones negativas vas a dejar marcas para el próximo swing así que así es no hay otra alguna otra pregunta señores una hora y 30 minutos a ver hola parece que todos llevan la secuencia de las clases pregunto si entro a las clases abre el curso introductorio no 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 existe curso introductorio no eso no existe para abrir curso introductorio ustedes tendrían que pagar dinero no aquí ustedes tienen que comprender así es como el mundo el mundo está este es el mundo de ustedes ustedes tienen que comprender que ustedes no se tienen que preocupar por nada aquí todo está ya pensado y masticado aquí están dos mil setecientas cuarenta y tres clases grabadas ustedes no se tienen que preocupar por nada la persona que entra hoy entra a una una instrucciones de clase que puede estar viendo las clases corrientes y un grupo de clases de marzo mayo del dos mil veintiuno cuando se termine marzo y mayo del dos mil veintiuno que es porque marzo y mayo del dos mil veintiuno porque era la unidad siete y la unidad siete era velas de entrada y velas de salida eso ustedes lo tienen que estudiar cuando terminan marzo y mayo saltan para noviembre del dos mil veintidós que es unidad veintiuno y nueve y ya ustedes empiezan tienen siete meses de atraso pero todas las clases usted mágicamente cuando ya usted tiene idea de lo que se está hablando cuando se tiene idea de lo que se está hablando video vamos a ver acá cuando usted quiere ver una clase de veinticuatro minutos y ya usted sabe lo que se muy rápido uno cincuenta uno veinticinco es perfecto veinticuatro lo haces en en dieciséis así que aquí ustedes pueden entrar en cualquier momento no hay problema no va a haber un curso introductorio ya esto ya este es el legado mío se queda ahí grabado vamos ahora estamos ya en la veintiséis punto diez que nunca pensé que iba a abrirla y la estoy abriendo por la ley quiero para que quede registrado ahí unidad veintiséis diez ley quiero que es lo que estamos dando todos los días todas las unidades consolidadas con la unidad quiero que es nueva así que ustedes no se tienen que preocupar donde único se tienen que preocupar es que ustedes tienen una dinámica perezosa perezosa son ocho horas ocho o sea son siete días por veinticuatro cuánto da eso vamos cuánto da siete por veinticuatro vamos ciento sesenta y ocho maestro ciento sesenta y ocho cuánto duermen por día ocho siete cuánto da esa esa minucia de dormir y de roncar cincuenta y seis cincuenta y seis trabajan ocho vamos vamos a decir que trabajan ocho por siete días o ocho por cinco ustedes trabajan cuarenta cuarenta horas vamos a imaginar que tienen dos empleos son unos locos trabajando porque desafortunadamente la vida es muy muy clara más esfuerzo físico usas menos gana ya está estudiado mientras más esfuerzo físico usas menos gana las personas que trabajan que tiene un trabajo intelectual ganan más que una persona con una pala y un pico con un con el timón ganan más y ya se sabe que no hay manera de vuelta para atrás porque es una zona de confort ahí me siento bien acá así que ahí te quedan todavía ciento sesenta y ocho menos cincuenta y seis menos cuarenta te quedan setenta y dos horas para comer hacer bebé y estudiar vamos a imaginar que tienes otras cuarenta horas te quedan treinta y dos horas para ser bebé y para estudiar y ustedes se la pasan el día entero haciendo historia historia de que no pueden que no pueden que no pueden que están ocupados que están esa es la historia tienen que entrar a estudiar señores porque aquí estamos hablando aquí estamos hablando de de una figura que es sólida que tiene una eficiencia muy alta el que se aprenda el sistema completo el que logre memorizar este pequeño y básico sistema de trabajo yo les garantizo que usted gana dinero al cien por ciento y que me demanden si usted se aprende en esto ustedes pueden ganar dinero de sí o sí ok verdad o te goza verdad maestro porque tú perdías dinero ya tú llevas todo el sistema ya tú ahorita ya esto ahorita para ti es como un abanico ahorita tú te echas fresco a ver qué pasó aquí hoy ahorita ustedes van a llegar a un punto de que van a estar hablando sin ningún estrés sin ninguna cosa a no ser que tenga una característica como la mía que todos los días está yo me doy cuenta en la apertura yo debo ir al baño a hacer mis necesidades en el medio de la apertura siempre estoy ahí pero cuando ya yo veo que tengo que voy a estar a hacer mis necesidades antes de la apertura ocho y treinta y entre las ocho y treinta y nueve y treinta voy tres veces como hoy ya yo sé que no estoy bien ya yo sé que estoy descompensado así que no se trabaja porque si uno está descompensado y empieza a recibir noticias malas la descompensación ¿no? no las clases de junio de dos mil veintiuno no marzo y mayo ¿por qué? porque las clases de dos mil veintidós es una consola cada mes la unidad la unidad siete en marzo la unidad doce en noviembre y en noviembre se da todo el tiempo velas de entrada el nivel de sobrecompra o sea cada mes superior se hace en las clases el resumen de todas porque uno va incorporando incorporando esto mira ¿quién tiene memoria de las cosas que hablábamos hace dos años? la bobería la bobería la bobería eso a mí me tenía loco ya porque es que uno no avanza hasta la unidad que ya desarrolla todos los conceptos y que eso no se tienen que preocupar poco a poco ya junio después de mayo ya no es necesario porque para noviembre del dos mil veintidós ustedes tienen todo el resumen completo del veintiuno todo y ya para abril del dos mil veintitrés usted tiene ya la unidad veintiséis todo está resumido ahí de la veintiséis a la veintiséis nueve no hemos metido uy ya no sé ni cuándo fue que empezamos la veintiséis así que ustedes van 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 y hay gente acá que entraron hace tres días y que vieron todas las clases de construcción del TC rápido y hoy se aparecieron con montones de preguntas como tú crees que los prerequisitos lo tienen que hacer todo ahí como lo dice porque si usted no se aprende bien el TC y el TC cambia no pueden comparar el TC del dos mil veintiuno al de ahora lo han cambiado ya dos veces ya han hecho modificación así que señores una hora y cuarenta minutos como todos los días se acabó la clase póntense bien cuídense mejoren la vida obtengan resueños de las cosas les deseo lo mejor pero ya tengo que irme ya gracias maestro cuídense voy a utilizar acá esto entren y empiecen a estudiar que no están estudiando seriamente no tienen una plataforma de negocio seria y academia académica así que tienen que entrar miren cómo está Trujillo cómo está Antigosa cómo está Quero Quero ya no Quero ese es el dueño de España él se puede parar en cualquier plaza en cualquier plaza de la comarca española que quiera y decir para treinta y tres veintiuno ¿cómo? pero si estamos veintinueve no se preocupe treinta y tres veintiuno ya él puede gritar eso él y todos los que se han aprendido la ley Quero así que y no, no por un momentico va para allá pero tienen que esperar que el mercado haga esto 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 pero va para allá porque si está fuera de las bandas si está el nivel de sobrecompra ya saben que ustedes tienen que construir el sistema no tienen que manejar va a llegar para vela esta vela de treinta minutos va a dar un swing de treinta y tres treinta y cinco en velas de treinta minutos no en velas de tres minutos no hay oportunidad de negocio para un rango de treinta minutos que está en tres minutos en cinco en quince no, 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 no no, no no confundan la peste con el mal olor las rotaciones de los promedios inferiores se producen y están construidas para el swing de promedios inferiores las rotaciones de los promedios intermedios es para las rotaciones intermedias y las rotaciones de los problemas mayores es para los promedios mayores en uno tienes que esperar doce, catorce, quince días en otro tienes que esperar seis días en otro tienes que esperar tres días y en otro tienes que esperar 20 minutos que ya viene ya así que cuídense señores se acabó la clase muchas gracias maestro